El que ansioso de alta gloria joven dejó sus hogares y lanzándose a los mares voló a buscar la victoria, vencedor del turco fiero vuelve el valiente cruzado, del sol el rostro tostado y tinto en sangre el acero. Allí su lanza en Lalit dio a su renombre esplendor y le cantó el trovador como a impávido a Dalit. Ora vuelve en su semblante con cicatrices de heridas en honra y pro recibidas de la que adora constante. Tal vez al verle a su reja le desconozca la hermosa que sensible y cuidadosa oyó otro tiempo su queja, mas si no vuelve de oriente cual antes joven y hermoso vuelve intrépido y brioso y hornada en lauros la frente. Y las lunas abatidas de los árabes altivos cien caballos, cien cautivos, cien cimitarras vencidas. El soldado de Sion rendirá ante su hermosura y con humilde ternura su constante corazón, que por la cruz y en su honor ha alcanzado la victoria y su nombre y su memoria realzó en Lalit su valor y buscando dónde ir a hacer su nombre famoso vuelve a sus pies venturoso, sus laureles a rendir.